¿Qué es el último bloque de conversación? Volvemos a punto final, arrancamos ya el último bloque de conversación y hay muchos temas, así que vamos a tener que elegir con mucha sensibilidad esto último. Yo creo que como platicamos fuera de cámaras, se puede hablar de muchas cosas, pero todas ellas o el fracaso de la mayoría de ellas giran en torno a dos temas, a los recursos humanos, al reclutamiento de personas o a la asignación de personas para desempeñar ciertas actividades, pero sobre todo la asignación de recursos financieros. Y no solamente es muy importante, sino es lo que le preocupa a la gente. ¿Qué están haciendo con el dinero? ¿En qué se están gastando el dinero? Un empleado de medio nivel o bajo nivel, cuando sale de comisión, por ejemplo, tiene que justificar hasta el último centavo de lo que se gasta, tiene que andar buscando en dónde le pueden facturar para poder llegar a justificar su viático, como si se hubiera ido de vacaciones, como si hubiera dejado a su familia por gusto, pero un diputado puede cobrarle, como platicamos, decenas de miles de pesos en un par de reuniones, además cosas que ni siquiera impactan en la agenda legislativa, impactan en su agenda política. Entonces hay egoísmo, hay desconsideración, hay irresponsabilidad, y todo esto cuando es a propósito, cuando es solamente producto de la ignorancia, solo se le puede llamar corrupción. Y este es un problema muy grave, lo que están haciendo con el dinero. ¿Cómo quieren aprovechar los años de fuero, o los años de asignatura de una secretaría, o de cualquier cargo público en el que puedan disponer de dinero, como si fuera suyo? Como si fueran realeza, como si fueran recursos que no se acaban, o como si fueran recursos que al utilizarlos en frivolidades, no le están quitando comida de la mesa a otros oaxaqueños. ¿Cómo se debe legislar y qué se debe legislar? Hablando de que ya no hay que hacer leyes nuevas, hay que cumplir las que se tienen, y hay que volver a convencer a los partidos de que la gente postulada a las candidaturas deben ser realmente ciudadanos, con una visión distinta de lo que es el desarrollo, con un conocimiento mucho más profundo de las necesidades de Oaxaca. Bueno, yo insisto mucho en la reforma a la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos y Municipios del Estado de Oaxaca. Es una parte muy importante porque hasta los propios diputados son sujetos de esa ley. Pero ahí habría que establecer también una reforma que vaya encaminada a quitarles esos beneficios que tienen ellos. Y nadie más, y nadie se va a atrever a hacerlo porque desafortunadamente en Oaxaca son los grupos políticos los mismos, si no es el hermano, es el compadre, la amiga, la esposa, la hermana, la hija, y difícilmente van a querer ellos poder realizar reformas a esas leyes. Entonces creo yo que los ciudadanos tenemos que, con el apoyo de los demás ciudadanos, tenemos que poder llegar al Congreso a legislar y creo que la responsabilidad administrativa es algo que yo insisto y voy a seguir insistiendo mucho porque la mayoría de la gente no la conoce, no la sabe, pero es una parte importante, lo que tú hablabas de los viáticos, la disparidad de cómo pueden gastarse los recursos y cómo los pueden justificar. Entonces ahí está el secreto en la Ley de Responsabilidad de Servicios Públicos. Entonces creo yo que tenemos que reformar esa ley a fondo, mucho, mucho, muy a fondo. Realizar reformas que le den al ciudadano recursos, recursos efectivos cuando interponga un procedimiento de responsabilidad administrativa. Porque creo que el ciudadano es el único que resiente el actuar del servidor público. Y creo que ese es el único mecanismo, pero como lo dije, bueno, yo al menos en lo personal invito mucho a los ciudadanos del Distrito 15 para que razonen el voto, porque los partidos tradicionalistas hoy son hermanos los que están buscando la diputación en mi caso. Entonces yo le pido mucho a la ciudadanía que razonen el voto, que analice las propuestas, que revise las propuestas y que nos dé la confianza para que este 5 de junio salgan a votar por Primitivo López Reyes, candidato del Partido Nueva Alianza. Este ciudadano como cualquiera de los que caminamos, recorremos, trabajamos. Entonces que nos den la confianza, que voten por nosotros, porque vamos a llevar a cabo reformas mucho, mucho, muy importantes que van a impactar en el beneficio de la gente. Muy bien. El dinero, que es de lo que estamos hablando en este momento, va directamente ligado a cada vez mecanismos de monitoreo más modernos. Sin embargo, esto también cuesta mucho dinero. Claro. Eso es algo a lo que se le ha tenido miedo, hacer inversiones en cosas que después no funcionan. Se hicieron intentos, por ejemplo, los kioscos electrónicos para emisión de actas de nacimiento. Primero eran 10, luego 4, luego 2, creo que ahora funciona 1 o ninguno. Y eran caros. Sí. Eran caros, bastante caros. Creo que tengo entendido que fueron alrededor de 70 millones de pesos solamente para adquirir los 10 premios. Una cosa escandalosa. Actualmente eso puede costar mucho menos. Era tecnología de punta, hoy es tecnología convencional. Convencional, así es. Hacerlo. Así es. Igual que la tecnología para monitorear los recursos. ¿Cuál es su opinión de por qué no implementan? ¿Cuál es su opinión de por qué si ha sido implementado ha fracasado? ¿Y cómo se debe legislar al respecto para cuidar el dinero basado en la tecnología? Francamente no es quitarle la confianza, aunque merecen que se les retire la confianza, a los partidos y a las personas para cuidar con su pluma, su papelito y sus hojas de cálculo a dónde va a parar el dinero de la gente en manos de los funcionarios públicos. Lo que pasa es que creo que aquí en este tema, pues bueno, es en la forma de cómo se contrata al personal, ¿no? O sea, a veces no reúnen el perfil y creo que en la mayoría de los casos, creo que el 90% no tienen el perfil, pues, ¿no? Y creo que desde ahí ya estamos mal, ¿no? O sea, si una persona que va a ir a hacer ese tipo de trabajo resulta ser que es un médico, imagínate, o sea, ¿qué va a hacer un médico en la cuestión de revisión de los recursos, ¿no? Además, también… Bueno, hemos tenido arquitectos de secretarios de finanzas, ¿no? O, por ejemplo, hoy tenemos, creo, abogados de la Secretaría de Salud, ¿no? O sea, creo que tiene que ver mucho el perfil y creo que se tiene que reformar, se tiene que trabajar mucho, mucho, mucho en esos temas para poder darle certeza a la ciudadanía. Y creo yo que la rendición de cuentas es una parte mucho, muy importante. Tenemos que utilizar a la tecnología, tenemos que tener esa ley de transparencia y acceso a la información, no nos da a los ciudadanos la certeza. Si tú vas y hoy pides una información, difícilmente te la van a dar porque la mayoría la consideran clasificada, ¿no? Y cuando normalmente, pues bueno, la clasificada podría ser a lo menos datos personales únicamente, pero toda la información debería ser pública, ¿no? Y más cuando se manejan recursos públicos. Entonces, creo yo que habría que revisar también la ley de acceso a la información pública, ¿no? Claro. A esa es una parte importante de revisar. ¿Han confundido el acceso a la información pública con la protección de datos personales? Datos personales, así es. Cuando, francamente, a mí no me interesa, ni quiero saber, ni voy a perder mi tiempo en averiguar chismes sobre el estilo de vida de un funcionario. A mí me importa lo que hacen con el dinero. ¿Cómo se lo gastan? ¿En qué se lo gastan, no? Y a eso, por supuesto que tengo derecho como ciudadano. Desde luego. Y a eso, por supuesto que tengo derecho. Y hablando en un tema utópico del ciudadano ideal, tengo además la obligación de exigir cuentas sobre lo que hace con el dinero de toda la gente. Es un poco arrogante y además fuera de lugar decir, ¿qué está haciendo el gobierno con mi dinero? A ver, ¿pagaste bien tus impuestos? ¿Estás tú al día como ciudadano? Eso nos, también los ciudadanos tenemos mucho que se nos podría cuestionar. Pero al final de cuentas el erario público, se llama así por algo, es dinero de la gente y los funcionarios son simplemente administradores. Desafortunadamente, desafortunadamente, ¿dónde los nombran, no? Revisemos, o sea, los nombran en el Congreso del Estado. ¿Y quiénes los nombran? Los partidos políticos. Y por capricho, ¿no? Y a quiénes van a representar a los intereses de los partidos, van a representar a los intereses del ala gobernante, ¿no? Entonces, mientras eso no cambie, difícilmente vamos a tener un cambio, una transformación y vamos a seguir igual. Entonces, aquí es importante la participación de la ciudadanía. Ya tenemos un proceso electoral el próximo 5 de junio y es importante que la ciudadanía razone su voto, acude y vote por los candidatos que tengan propuestas, ¿no? La importancia del monitoreo ciudadano organizado. Así es. No el ciudadano que levanta el teléfono, llama al instituto de acceso a la información y solicita algo, sino un grupo, si se pudiera, colegiado. Sí. Que pudiera solicitar formalmente y sistemáticamente información sobre todos aquellos elementos o todas aquellas situaciones en las que al menos parezca o se tenga la sospecha de que no se está utilizando correctamente el recurso. No pararían por trabajo, trabajarían hasta domingos en la madrugada persiguiendo dinero que no se está utilizando éticamente. Pero por algo se tiene que empezar. Desafortunadamente, fíjate que, por ejemplo, en la ley estatal de seguridad pública también existe un consejo ciudadano. En la Defensoría de Derechos Humanos existe un consejo ciudadano. Pero, ¿sabes qué? No funcionan porque los designa el Congreso. Son ornamentos caros. Exacto. En la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo vaca tenemos un consejo ciudadano. ¿Qué hace ese consejo ciudadano? Si pedimos un informe no vamos a encontrar nada. En la propia, en el Consejo de Seguridad Pública existe un consejo ciudadano. O sea, tenemos la figura del Consejo de Ciudadanos, desafortunadamente, mientras el Congreso lo siga designando, difícilmente vamos a cambiar. Por supuesto. Difícilmente vamos a cambiar. Y monitorear también, muchas veces, incluso el dinero es invertido con supuestas buenas intenciones, pero en cosas que no dan resultados. Tenemos un caso particular, y no dudo de las buenas intenciones con las que hayan sido implementados, aunque muchos, y seguramente con suficientes argumentos, tachen eventos de esta naturaleza como demagógicos, nada más, y como populistas, nada más, el hecho de las audiencias públicas. Entonces, han demostrado por sí mismas ser un chiste, un chiste de mal gusto porque juegan con la esperanza de las personas. Así es, así es. Y la única medición confiable, y el único idioma que todos deberíamos saber hablar para medir resultados, son los números. Así es. La estadística no miente. Sí, así es. Cuántas denuncias se reciben, cuántas son desechadas, cuántas se atienden, cuántas se resuelven, pero sigue ocurriendo, lo siguen haciendo, siguen saliendo en la foto, y siguen gastando demasiado dinero en organizarlas, ¿cómo? Para que eso estuviera justificado por el número de problemas o la cantidad de problemas que realmente terminan resueltos. Pero como lo dije, es responsable mucho de quienes están en el poder. Por ejemplo, si revisamos las cámaras de control, las cámaras, el famoso C4, algo que no sirve, a mí me tocó llevar un caso de una persona que fue atropellada. Pedimos que se dieran los videos y resulta que cuando los mostraron en servicios periciales, no se logra ver ni siquiera la placa. Porque creo que te puedo decir que en tu humilde casa tengo cámaras de seguridad mejores que las que tiene el centro de control C4. Entonces, creo yo que ahí los funcionarios que han estado en el poder han abusado, no han abusado de poder comprar equipo, pero equipo que no sirva, equipo que no sirva, equipo que no sirva y sacarle los pesitos ahí. Por eso hoy, al término de este gobierno, existen muchísimos nuevos ricos en Oaxaca, ¿no? Producto del erario público. Entonces, creo yo que aquí tenemos que revisar, nuevamente lo he dicho y lo voy a seguir insistiendo, la ley de responsabilidad de seguridad y público es una parte importante. Esa ley, aparte de sancionar, también puede pedir la restitución de los recursos que no se aplicaron bien. Entonces, creo que esa ley, ojalá y las personas que nos ven, que nos escuchan, lean esa ley. Esa ley establece en los artículos 57 dentro de las sanciones, a veces la restitución del dinero, pues, ¿no? Entonces, creo yo que habría que trabajar mucho, mucho, mucho en esa ley. Y debería ser incuestionable, ¿no? Entonces, es increíble que en la actualidad siga siendo un dilema cómo castigar a quien se roba el dinero. Métanlo a la cárcel, no lo metan a la cárcel, háganle lo que quieran. Eso no es tan importante como que devuelva lo que se llevó. Exactamente. Es importante hacerle justicia y que esa persona sí quede inhabilitada y que sí responda ante la justicia. Pero, ¿de qué sirve todo eso si el daño que generó no es restaurado? Es lo que yo te acabo de decir. El artículo 57 establece con claridad que en su momento puede exigir la restitución, pues, ¿no? Pero, ¿quiénes? Fallan, no fallan las leyes, fallan las personas que las aplican. Totalmente. Muy bien. Eso es algo en lo que nos vamos a concentrar. Vamos a seguirlo de cerca. Ojalá podamos platicar antes de la elección e independientemente de los resultados de la elección después. Porque la gente que ya vivió una campaña, que ya fue parte de una campaña, independientemente de haber sido el titular del cargo que se perseguía, o colaboradores, son gente que concluyen estos procesos con una visión renovada, con prioridades seguramente reestablecidas, porque se logra tener un pulso y se logra convertir a uno mismo en un termómetro de lo que realmente está sucediendo en las calles y en las casas de nuestros paisanos, señor. Le agradezco muchísimo habernos acompañado. Estamos llegando al final, de punto final, y le recuerdo que las puertas de MVM Televisión siempre están abiertas para este tipo de conversaciones, porque la prioridad de lo que hacemos es la ciudadanía, es nuestra audiencia. Muchísimas gracias por el espacio y con gusto estaremos dando nuevas propuestas. Desafortunadamente los tiempos son cortos, pero nos quedamos con muchos temas todavía pendientes. Por supuesto, que ojalá no se queden permanentemente en el tintero y los podamos agotar dentro de muy poco tiempo. Muchísimas gracias por el espacio. Amigos, yo soy Jorge Marín, les recordamos siempre en mbmtelevisión.com todos estos contenidos, los puede consultar. Si no los alcanzó a ver en su transmisión original en nuestro canal, el 152 de Easy, aquí en Oaxaca, lo pueden ver siempre en nuestra página de internet y en los canales de YouTube de MVM Televisión. Muchísimas gracias por su compañía, por su confianza y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!